... Esta temporada te has convertido ya en el presidente que más partidos ha estado en Atlético de Madrid. Pues fíjate, me lo dices y la verdad es que ni lo se veía ni lo llevaba por cuenta, ¿no? Pues la verdad es que no, la verdad es que no, porque la verdad que han pasado ya tantos años que son prácticamente 35, 34 años los que yo ya llevo aquí en Atlético de Madrid. Muchos de vicepresidente y el resto de presidente. Y además encantado y orgulloso de serlo. Desde el presidente desde el 2003, mayo creo, recordar. Van a ser 20 años la temporada que viene. 28 de mayo de 2003. Mucho tiempo con Jesús. Mucho tiempo, fueron casi 17 años o 16 años, no me acuerdo cuántos. Desde el 87. Con él siempre has tenido una gran, tuviste una gran relación. Una magnífica relación, era una gran persona y un tío que luchó por que este equipo estuviera donde está hoy. Luego Cede estuvo a la presidencia, muchos años, muchas derrotas, muchas victorias, más victorias que derrotas. Y una época muy linda, gloriosa en el tío. La verdad que ha habido épocas malas, muy malas y buenas y muy buenas, ¿no? Pero bueno, siempre nos vamos a acordar de las épocas buenas sin olvidarnos de las malas, que también es importante. Hemos traído unos cuantos objetos, para que nos vayas recordando un poco estos años de los 980 partidos y tus años de presidente. Este todavía no era presidente, pero fue el centenario del club. Estabas en el... Eres el presidente del comité organizado del centenario. Sí, señor. Fui el presidente del comité, no era todavía presidente, pero sí que fui el presidente del comité organizador del centenario del Atlético de Madrid. Que se celebró de una manera fantástica y sobre todo con la presidencia de... En aquella época, príncipe de España y hoy rey de España. Don Felipe. Todo fue bonito, menos el partido. Bueno, jugamos con los Asuna y perdimos aquí un 0-1, que la verdad fue, digamos, lo malo de todo el centenario. Porque la verdad que hubo muchísimos actos, fantásticos actos, donde el cariño del público del Atlético de Madrid fue magnífico y maravilloso. Y celebrar 100 años, pues era una fecha muy importante, ¿no? Era una fecha muy importante. Fue una explosión de júbilos de gente del Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid se echó a la calle con la bandera, con el tiempo a celebrar ese... Mucha gente del Atlético de Madrid, ¿no? Siempre se dice Madrid, bueno, y el Real Madrid, pero el Atlético siempre está ahí, en el corazón de todo lo madrid. Había grandes personajes que formaron parte del comité organizador del centenario, ¿no? Estaba Garci, estaba Díaz Yáñez, estaba, por supuesto, que nos presidía a todos el príncipe de España. Pero realmente había gente muy importante, estaba en Son. En fin, fue un gran centenario, un bonito centenario. A ver si con un poco de suerte vemos el 200. El 200. Vamos a ir un poco lejos, pero... Esto seguro que te trae grandes recuerdos. Hamburgo. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo, sí, señor. Aquí empezó todo y además de una manera buena, con un gran equipo, con un Forlán espléndido, con un Agüero maravilloso y con un equipazo que estaba en aquella época en Atlético de Madrid, ¿no? Y este día de Hamburgo, pues fue un magnífico día contra el Forlán. Y ganamos por un 2-1 con un golazo último ahora de tacón de Diego Forlán. Magnífico, magnífico día además. Un día muy bonito. Me acuerdo que también estuvo allí todo Madrid representado por la presidenta de la comunidad, por el alcalde, por todo el mundo estaba allí. Estuvo también don Felipe. Don Felipe, sí, señor. Hay una foto muy bonita de él en el palco de honor cuando nosotros marcábamos los goles. Quizás es uno de los días más importantes de la historia reciente, porque luego se han ganado más títulos, pero eso era el decir, otra vez estamos, hemos vuelto al primer nivel, ¿no? Bueno, ahí se empezaba lo que era el principio de estos últimos 10 años, ¿no? Ahí empezaba ya al equipo coger y tener una categoría importante y ser responsable de todo lo que habíamos padecido durante los últimos años, ¿no? Yo creo que ahí es el principio de unos magníficos 10 años que espero que continúen muchísimo más. Bucares, ya con el Cholo Siménez en el banquillo, se gana otra vez la Europa League en otra gran final. Magnífico partido contra el Atleti de Bilbao. Bueno, efectivamente fue en Bucares, un campo magnífico, porque la verdad que era un campo que estaba prácticamente, si no estaba recién inaugurado, la verdad es que faltaba poco, ¿no? Y ahí, pues, conseguimos un gran partido, este sí que te puedo decir que no sufrimos en este partido. Estaba un falcao impresionante, nos metió tres goles, nos metió tres goles. Dos goles. Dos goles. Y la verdad que fue un partido, la única pena fue que era un equipo español con el que competíamos, ¿no? Pero la verdad que fue un día también muy bonito y muy importante. Esta era la continuación después de lo de Ambrugo. Un hecho que pasará a la historia también del club. Dejamos el calderón y el Atlético de Madrid se viene al... Bueno, esto fue, digamos, la invitación oficial al partido que se hizo, que la verdad que era un día, pues, un día espectacular, ¿no? Era un día donde yo creo que todos los sueños del Atlético de Madrid daban, daban, digamos, inercia para que estos últimos diez años hubieran seguido como están siguiendo, ¿no? Yo creo que ha sido una de las cosas mejores que yo he podido vivir en Atlético de Madrid. El cambio de casa, con toda la nostalgia que tenemos y que teníamos hacia el Vicente Calderón, que era un campo magnífico, era un campo tan bueno que fue el primer campo, yo creo que hubo en España donde todo el mundo estaba sentado. Y no lo digo por aquella famosa cartel que llevaban aficionados cuando el día de la inauguración. Día que también tuve la suerte de estar allí. Afortunadamente he vivido las dos inauguraciones y sobre todo esta última de aquí del Wanda Metropolitano me parece maravillosa. No solamente por cómo estaba el estadio, sino por cómo es el estadio en la actualidad. Un estadio moderno, un estadio con una estación maravillosa de metro al lado, un estadio con unas instalaciones preciosas, un estadio cómodo, un estadio agradable y un estadio bonito de ver. Ese que va a propiciar un poco el salto del Atlético al futuro, ¿no? Un estadio como esta cinco estrellas. Bueno, ya lo ha propiciado, ¿no? Ha sido, digamos, el gran salto de calidad. A parte de los títulos deportivos, en la parte institucional, yo creo que el cambio de estadio ha sido lo que ha puesto el broche de oro, la guinda de oro, a toda esta trayectoria que tenemos en nuestros últimos diez años. Ya nadie discute que la Leti ha dado un paso a la frente con eso, ¿no? Echando de menos o añorando un poco el calderón. Yo creo que todo el mundo añorábamos el calderón. Yo que además te digo, he tenido la suerte de estar allí el día de la inauguración, que fue una inauguración magnífica, pero el campo no estaba acabado todavía. Faltaban muchas cosas de hacer y, la verdad, los medios de promoción para la inauguración de un nuevo estadio no estaban a la altura de las circunstancias de antes, como ha pasado con este estadio, ¿no? Que prácticamente todo el mundo se ha bloqueado con el estadio, no solamente los atléticos, sino todo Madrid se ha bloqueado con el estadio y toda España fue un clamor de admiración hacia lo que había conseguido el Atlético de Madrid con este nuevo estadio. Esta camiseta también hace referencia al nuevo estadio, que es el día de la inauguración. La inauguración, sí, sí, sí. Creo que es de, por detrás lo pone, si no quiere mirar, creo que es de Felipe Luis. Hombre. Un jugador muy de tu gusto, muy de tu estilo, porque tenía mucho... Felipe es un buen amigo y además, te digo, de los mejores laterales que ha habido en este equipo y yo creo que en este país. Es una pena que los jugadores cumplan años porque su sistema se va, cosa normal y lógica, ¿no? Pero la verdad que ojalá tuviesemos mucho Felipe Luis en el equipo. ¿De todos los jugadores que ha habido, en esta etapa que has estado de presidente, en estos 980 partidos, te quedas con... Dime dos o tres, con los que te quedes, por, no sé, por juego, por feeling, como decías, por Felipe. ¿Hay alguna cosa? Yo creo que yo siempre he tenido magnífica relación con todos los jugadores, magnífica relación. Y además, creo que desde la época del principio, tanto con Pablo Futre, no sé, con Toni, es que con cualquiera, pero daba lo mismo con Falcao, con los capitanes, con Gaby, con el cuno agüero que lo trajimos aquí prácticamente cuando tenía 18 años, con todos, incluido con los actuales, ¿no? Son gente magnífica y maravillosa y además, yo me siento orgulloso de haber sido presidente del equipo de todos ellos, porque es que ahora mismo te mencionaría a todos uno por uno, a todos, con Fernando Torres, con, no sé, con los capitanes, con Antonio López, en fin, con todos, es que te estoy contando esto porque son los que se me vienen a la memoria, ¿no? Pero yo creo con, ¿cómo se llama? El, el, ay Dios mío, uno que vino también que era un, que ha sido un, Forlán, Forlán. Ha habido muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores, maravillosos jugadores. Y ha tenido figuras mundiales, Forlán, Falcao, Agüero, se trajo cuando era un chaval que nadie le conocía, la vuelta de Fernando Torres, ahora Luis Suárez, Zoblá, que ha habido, el Aleti ha tenido... No, no, ha tenido muy buenos jugadores. Y muchos días españolas, nuestro capitán Coque, Gaby, Saúl, no sé, es que te podría contar infinidad de ellos, Felipe Luis, pero que si te remontas a la época del principio, imagínate tú, desde Ayala, Ruben Cano, en fin, cientos. Te voy a pasar un banderín, que un día que también es historia para el club. La final de Tallín, donde el Atlético, por favor, logra vencer a... Gran partido, este partido lo vi allí en Tallín, lo vi en el medio de Zeferin y de Infantino. Me tocó justamente en el medio de ellos y al otro lado estaba Florentino. Y la verdad que fue un partido que empezó marcando el Madrid. No, empezó marcando Costa, Diego Costa, que Diego hizo aquel día un partidazo soberbio. Y luego al final ganamos 1-4. Y la verdad que fue un partido memorable, un partido, pero de los que te acuerdas siempre, por lo bien que se pasó, ¿no? La cordialidad de los equipos, no hubo ninguna cosa que pudiera entorpecer la buena marcha de una final. Y yo creo que es una de las supercopas bonitas y agradables que uno recuerda. Ha sido una rivalidad dura, difícil, pero también cordial estos años, ¿no? Finales europeas, semifinales... Sí, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? De que te puede gustar más un equipo que otro, puede ser más del Madrid que del Atleti, pero al final lo que realmente queda, lo que realmente es bonito de todo esto es que donde nos tenemos que enfadar y cabrar es en el terreno de juego. Pero esa realidad también está superada. O sea, te quiero decir que la realidad que existe entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid es una realidad deportiva. Porque en otro aspecto, en el aspecto institucional, en el aspecto de equipo, es una realidad cordial, no solamente con el Madrid, sino con todos los equipos de España. ¿Ha sido una de las dos finales de Champions? ¿Será lo peor, a lo mejor? Bueno, yo siempre digo, no digo las dos finales, digo las tres finales, ¿no? Porque también es verdad que tenemos una final que también se ha perdido en el último minuto y no era un equipo español, era el Bayern. Y desgraciadamente, pues hemos pasado de poder tener tres copas magníficas y maravillosas a no tener ninguna, pero bueno, nunca es tarde para conseguirla. Te voy a pasar lo más reciente. Con este balón, Marcos Suárez, el 1-2 en Valladolid. Un nuevo título liguero, el 11 de la historia del Atleti. ¿Qué te recuerda usted? ¿Cómo se ha conseguido esta liga tan difícil? La manera de luchar partido a partido, cada domingo, cada sábado, la verdad que es para tenerlo en cuenta y es emocionante, ¿no? Porque si ha habido alguna liga emocionante, es esta por dos razones. La primera, porque se ha jugado sin público. Y eso para un futbolista es muy duro. Que cuando metas un gol, no salta al estadio, eso es durísimo para un futbolista. Porque parece que estás en un entrenamiento. Pues ellos se mentalizaron para conseguir todo esto. Y como yo digo, lo mismo que perdimos muchas ligas, muchas Champions en los últimos partidos, este sí que le ganamos en el último partido. Y con un golazo de Luis Suárez, maravilloso, y con este magnífico balón, que hay que tenerlo de recuerdo. Y dentro de poco, a la vuelta a la esquina, un nuevo derbi. En el Bernabéu, con ese Bernabéu que también está en construcción. Un partido que puede marcar también. Ya hace mucho tiempo que el Atlético va al Bernabéu sin miedo. Bueno, nosotros siempre hemos ido, como Atlético de Madrid, sin miedo a ningún sitio. Otra cosa luego son las circunstancias de cómo haya salido el partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que últimamente tenemos posibilidades de poder ganar. Y además, no pocas, sino muchas posibilidades. Como las tienen también ellos, ¿no? Hay que ver también cómo te sale el partido. Pero no siempre ganan mejor estos partidos. A lo mejor juegan mal y ganas. Yo he visto muchísimas veces que nos ha ganado Madrid jugando en Madrid fatal. Y nosotros ha tenido un partidazo. ¿Me entiendes? Sin embargo, a lo mejor ahora todo cambia y es al revés. Vamos terminando. Diez títulos llevas como presidente. Ocho del masculino, dos del femenino. El fútbol femenino ha sido también un paso muy fuerte en tu etapa como presidente. Ha cogido mucho ahí del fútbol femenino y más en el Atlético. Bueno, siempre hemos creído en el fútbol femenino. Siempre hemos pensado de que el Atlético de Madrid tenía que tener un buen equipo femenino. Y así ha sido. Hemos conseguido títulos, hemos conseguido ligas. Y sobre todo hemos conseguido una cosa que no creo que haya conseguido ni consiga nadie. Y es meter en un partido Atlético de Madrid-Barcelona 60.000 personas en este estadio. Eso no creo que lo consiga nadie. Lo podrán conseguir, pero dudo de que se pueda conseguir. Una española ha sido la gira mejor jugadora. Bueno, de aquí la felicito. La mando un fuerte abrazo porque es una buena noticia para todos. Con lo cual quiere decirse que el fútbol femenino está ahí, que el Atlético de Madrid está ahí y que todos los equipos españoles están luchando siempre por ganar. ¿Te quedas con algún título del fútbol masculino? Las dos ligas, la Copa del Rey en el Bernabéu... Yo me quedo con la Copa, digo perdón, no con la Copa, con la Liga en Barcelona. Es la cosa más bonita que yo he visto en una final. Una final que realmente el que ganase era campeón. Nosotros podíamos, tenemos una opción más que era empatar. Y al final, cuando empatamos y nos proclamamos campeones, lo mejor que he visto en el mundo del fútbol fue se quedó toda la afición del Club Fútbol Barcelona aplaudiendo al Atlético de Madrid. Todavía hasta me emociono, fíjate, de ver aquello. Y eso es digno de agradecer. ¿Te quiere preguntar? ¿Ya terminamos por el Cholo? Yo creo que cada vez se reafirma más en que tiene que continuar y por muchos años. Tú siempre estás en la misma, de que él continuará hasta que quiera. Hasta que quiera. Y el equipo está bien. Bueno, que desde aquí le felicito por esos diez magníficos años, por esta década de grandes triunfos tanto económicos como institucionales como deportivos. Y a él que le toca la parte deportiva, desde aquí, Cholo, felicidades. Terminamos con una cosa que te va a hacer mucha ilusión, espero. Fíjate. Tu carnet de socios del Atlético de Madrid. El carnet de socios del Atlético de Madrid, fíjate. Pues no es nada. ¿Qué año es eso? Esto es el 87, una cosa así. Pero ya había sido socio antes. Lo que pasa que esto es del... no, esto es del 87, sí. Fíjate. Lo que se hacía antes. Y ahora ya con una simple pasada así ya... Ya vale. Ya tienes todo, ¿no? Con una tarjeta. Es toda una vida, ¿no? En el Aleti, ¿no? Como socio... Todo, sí, efectivamente. Todo como presidente. Efectivamente. Con lo que empezamos, toda una vida dedicada. El 87 es... ¿Cuántos años hace del 87? Nos acordamos ya, 41, ¿no? Muchos años. ¿44? ¿44? No. ¿4? 34, 34. 34, 34. 34. Fíjate. Bueno, y un último deseo, Enrique, que pasas fiestas y pasas que vienen. Bueno, pues para todos los Atléticos, feliz Navidad, feliz nuevo año, que creo que va a ser un año muy interesante, porque la Liga está muy igualada, la Liga está muy bonita, y yo creo que el Atlético de Madrid se defiende muy bien en estos terrenos, cuando todo hay mucha igualdad. Y espero que este año tengamos algún título. Un fuerte abrazo a todos los Atléticos.